cómo están amigos qué tal bienvenidos a su canal psicomaster muy bien amigos estamos acá en el diario oficial el peruano donde puedes ver claramente que de manera oficial se ha publicado esta noticia en el cual menciona que el congreso aprueba el retiro de fondos de la afp hasta por 17 mil 200 soles hace hace un momento justamente habíamos colgado un vídeo en el cual explicábamos cuál es el texto sustitutorio el cual en el congreso se estaba debatiendo sin embargo ya se aprobó amigos el texto sustitutorio ya se aprobó hace unos minutos se acaba de aprobar en el congreso el retiro de fondos de la afp hasta por el monto de 17 mil 200 soles equivalente a 4 uites a ver te cuento un poquito más de qué trata esta noticia dice será para los que no acrediten aportes previsionales a la cuenta individual de capitalizaciones por 12 meses consecutivos es decir amigos los beneficiarios de esta de esta ley que se acaba de aprobar del retiro afp el segundo retiro afp sería por el monto de 17 mil 200 soles bueno los beneficiarios van a ser aquellas personas que no acrediten aportes previsionales a la cuenta individual de capitalizaciones por 12 meses consecutivos es así que el día de hoy en el pleno del congreso se aprobó en primera votación el retiro de los fondos de la de los ex aportantes de las administradoras de fondos de pensiones afp hasta por 17 mil 200 soles en el marco de la coyuntura por la presencia del kobe 19 en el país así mismo se menciona que la representación nacional apoyó el dictamen en primera votación por 101 votos a favor 1 en contra y 20 extensiones ok amigos entonces se aprobó el retiro afp amigos con 101 votos a favor el texto aprobado autoriza el retiro de 4 unidades impositivas tributarias es decir uites de manera extraordinaria a los afiliados al sistema previsional de pensiones que hasta el 31 de octubre de este año no cuenten con acreditación de aportes previsionales a la cuenta individual de capitalización por lo menos 12 meses consecutivos es decir amigos prácticamente el retiro afp que se acaba de aprobar con 101 votos como hemos mencionado es un momento también autoriza el retiro de los fondos afp para aquellas personas que no registren aportes ok hasta el 31 de octubre de este año no cuenten con acreditación de aportes previsionales a la cuenta individual de capitalización por lo menos hasta 12 meses consecutivos amigos ok o sea una persona no debe de haber aportado 12 meses consecutivos para que pueda hacer uso facultativo de este proyecto ley recuerden que todavía falta un pasito más que es ahora que el ejecutivo apruebe este retiro afp es decir este este segundo retiro afp para que recién sea publicado en el diario oficial del peruano y de esta forma ya puede hacer de uso facultativo para todas las personas que estén interesados en hacer este retiro afp hasta cuatro unidades impositivas tributarias es decir cuatro uites que equivale a 17 mil 200 soles bueno amigo más información al respecto te estaré publicando en otros vídeos y bueno eso era la noticia que te quería compartir el día de hoy aquí en tu canal sigo máster nos vemos